Caudiano baby, apenas llevo un año y ya me están chingando quizá porque me ven que ya estoy caminando franceses y holandeses me están atacando que si las jardineras, que si las trajineras si permiso quisiera, o consejo pidiera no me importa un carajo porque a mi modo se hará si permiso quisiera, o consejo pidiera no me importa un carajo porque soy la autoridad y si mejor rentamos los backdoors ahorramos aquí, cobramos allá y nos queda paro prendemos los cárcamos y si mejor compramos los backdoors de esa sol va aquí, de esa sol va allá y nos lo quedamos nuestro propio backdoor, y son seis o son cuatro ya no se cuantos backdoor, y son seis o son cuatro ya no se si son backdoor y siempre me echarán la culpa a mi Caudiano baby, no importa el que dirán yo voy así hasta la quinta nena y siempre me echarán la culpa a mi porque renten los backdoors no importa el que dirán yo soy así chelito y guapo mejor podren cherry boy muah 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 Gracias.